¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se preguntan cuáles son las series de enfrentamiento Nos vamos a menú pausa Y nos vamos a cualquier serie de conquista Ahora bien no importa con que hagan la disparo Directamente a la cabeza Solamente es importante que el disparo siempre sea A la cabeza, puede ser con escopeta, con rolling block Con algún fusil Con alguna carabina de repetición Alguna pistola, lo que sea Pero que sea a la cabeza Así que venga Luego dice carreras de cuadrillas completadas Un desafío el que está un poquito sencillo Y a la vez complicado Ya que solamente se requieren dos cosas Primero que nada, tener una cuadrilla permanente Y aparte de ello, tener un compañero Para poder hacer esto Si en dado caso no tienes compis Puedes invitar a cualquier jugador de la sesión Y si tienes dudas de cómo funcionan las cuadrillas Ya tenemos un vídeo hablando de cómo funcionan las cuadrillas Solamente pónganlo así Y al finalizar narco 13 Y les explico todo lo que importa De tener una cuadrilla permanente Así que venga Luego dice peces capturados con comida Ok, pues supongo que los bagres Cabeza de toro que vamos a capturar Voy a utilizar comida Así que venga No es nada complicado Cualquier pez obviamente cae con ciertos cebos en especial Pero también podemos ocupar pedacitos de comida Como viene a ser maíz, pedazos de queso O un pedazo de pan Saltos a caballo Saltos a caballo Un desafío que está muy sencillo Hola compi Un desafío que está muy pero muy sencillo ¿Cómo que saltos a caballo? Pues muy sencillo Simplemente hay que saltar obstáculos con nuestro caballo Y venga ¿Qué dice venado maduro? Sazonado, cocinado Si se preguntan ¿Tenemos venados dentro del juego? Sí Nosotros lo vamos a ver como ciervo Tanto el ciervo hembra Como el macho Que vendría a ser el venado Nos proporcionan la carne de venado maduro En dado caso que no podamos encontrar Venados o ciervos Les recomiendo que también los carneros Mufon Y los berrendos nos proporcionan esta carne Acuérdense que de igual forma Como es un animal que se debe de encontrar En casi todo el mapa Ya que los venados o los ciervos Se encuentran en casi todo el mapa Exceptuando la zona pantanosa Entre comillas Y la zona de New Austin Ya que por allá vamos a encontrar Un poquito más berrendos Y carnero Mufon Yo les recomendaría Perdón La zona media Que viene a ser la de New Hover Entre Valentine Y llegar a Emerald Ranch Ya que son demasiadas zonas En las que podríamos localizar Estos ciervos Y venga Están muy pero muy sencillos El hacer los desafíos diarios del día de hoy Ejemplo Ahorita que se acaban de unir Tres compis A mi cuadrilla Si nosotros quisiéramos iniciar Una carrera interna Nos vamos a cuadrilla A doble de cuadrillas Se darán cuenta que tengo activos Todos estos Si en dado caso Ustedes se meten a esta categoría Y se dan cuenta que no tienen Ninguno encendido Para poder hacer Les recomiendo que se cambien de sesión Ahora bien Se darán cuenta que el único Que no está activo Es carrera de cuadrilla ¿Por qué no está activo? Porque primero nosotros Tenemos que marcar el circuito Que vamos a seguir Para hacer esta carrera Ejemplo Mi circuito va a ser De donde me encuentro Justamente aquí Una vez que nosotros Marcamos el circuito Tenemos que salir nuevamente Y verificar que se haya activado Ejemplo Ya se activó Porque el circuito Es válido Ejemplo Si tú pones el marcador Donde termina la carrera En un lugar En el que no vas a poder llegar Obviamente no se va a poder marcar Ejemplo Ya que está el marcador Ya podrías activar El duelo de cuadrillas Y dentro de esto La carrera interna Ahora bien Se nos sale Esta notificación De carrera de cuadrilla Y nos va a salir Un contador De 1, 2, 3, 4 Y se inicia ¿No? 5, 4, 3, 2, 1 Y corran como desquiciados A terminar la carrera de cuadrilla Ahora bien Un dato importante Sobre esta carrera de cuadrilla Se darán cuenta Que sale una pequeña Ahumarela Y tendríamos que llegar Justamente allá Después de que hacemos Este desafío O llevamos a cabo Este evento Tendríamos que esperar Aproximadamente Dos minutos Para volverlo a hacer No lo podemos hacer Enseguida Así que venga Hay que hacerlo con calma No creo que los compis Se tarden bastante En poder llegar Y bueno Mientras estén Ese desafío Los compis Los quiero invitar Que si están buscando Algún desafío en concreto Solamente es necesario Que pongan el nombre Del desafío Y al finalizar Naraku 13 Ya hemos abarcado Todos los desafíos diarios Al día de hoy Tanto en las guías amplias Como bien a ser Las guías rápidas Como cada desafío En concreto Ahora bien Si solamente están buscando Un desafío Como carreras de cuadrillas Al finalizar Naraku 13 Tendrían que encontrar Un vídeo de 5 a 6 minutos Así que venga Ya llevamos una Se quita esto Podemos ver los marcadores Yo llegué en último lugar Y ganó nuestro amigo Angus Así que venga Desafíos Carreras de cuadrillas Completada Una de tres Así que venga ¿Qué podríamos hacer? Venga Algo que estoy pensando Es que mientras Estaban haciendo eso Podría haber hecho El desapto De objetivos Vean El punto de esto Sería encontrar Un objetivo El cual nosotros Podamos saltar Quiero pensar Que podemos saltar Ese Exacto Llevamos 2 Simplemente damos vuelta Llevamos 3 4 5 Esto lo pueden hacer Donde ustedes quieran Yo lo estoy haciendo aquí Por efectividad Creo que llevamos 7 8 9 Y con este Tendríamos que tener El desafío Y si no Nos falta Alguno más Venga Perfecto El último No lo quiere saltar Campeón Si lo vas a saltar Ahora si son 10 Un desafío Que está muy Pero muy regalado Así que venga Yo creo que va a ser Un pequeño corte Y nos vemos Ya sea con los berrendos Con los ciervos O el carnero Mufón Que nos sirve Para obtener La carne de venado Maduro Así que nos vemos En breves Venga chicos Vamos a capturar El bagre cabeza de toro Que la verdad Es super fácil De capturarlo Vamos a requerir Nuestra caña A pescar Y obviamente Un pedazo De maíz Porque un pedazo De maíz Si leemos La descripción Dice Atrae peces pequeños Como viene a ser El bagre cabeza de toro Y lucio cadena Aquí también podemos Encontrar el lucio cadena Y como viene a ser La aleta roja Que son peces Que se parecen Bastante al bagre cabeza de toro Porque tienen Las mismas dimensiones Pero se puede diferenciar Un poquito mejor Si lo hacemos de noche Así que venga Rápidamente les muestro La ubicación Mapa en global Y vamos disminuyendo Toda la zona pantanosa Es perfecta Para poder encontrar Estos bagres cabeza de toro Pero normalmente Yo lo hago aquí También lo pueden hacer Por acá O lo pueden hacer Acá donde Pescamos el bagre grande Así que venga La verdad que son Muchas muchas zonas En las que podríamos Encontrar Este pequeño bagre Ahora bien Como lo podemos diferenciar Casi no me están saliendo peces ¿A qué se debe eso? Ah porque tenemos Un compi pescando allá Y creo que el otro Anda por allá Que bueno Eso es muy importante Pesquen solos No lo hagan en grupo Eso si no conviene Hacerlo con camaradas Pero vamos a arriesgarnos Un poquito Creo que los de allá Son bagres cabeza de toro Así que venga No es que nada Porque Se llegan a confundir Bastante con una aleta roja Yo normalmente Lo que hago Como pongo el cebo Que es el correcto No hago absolutamente nada Dejo que el pez caiga Solito Vamos a ver si tuvimos Pues algo de suerte Porque realmente Lo lancé a ciegas Vamos a ver Que nos salió Vean Por las dimensiones Estoy seguro Que es un bagre Cabeza de toro ¿Por qué? Porque la aleta roja Obviamente tiene Las aletas rojas Y lo que viene a ser El lucio estándar Lucio cadena Es de color verde Así que venga Con este ya llevaríamos Dos pequeños bagres Cabeza de toro Así que venga Son muy pero muy fáciles De capturar chicos Así que venga Voy a terminar los de capturar Y nos vemos en breve Ok Son demasiado sencillos De capturar Ya tendríamos El desafío completado No la experiencia correspondiente Y creo que me hace falta Todavía lo de los bagres Vean Bagres cabeza de toro Ejemplo Hicimos el otro desafío De peces pescados Con cualquier clase de alimento Y bueno La verdad es que no está Nada complicado chicos Ejemplo Ponemos nuevamente Un pedacito de maíz Y les digo Desgraciadamente A mi no me están saliendo Muchos Porque tenemos Compis a los alrededores Así que venga Yo normalmente Lo estoy lanzando Justamente para allá Donde estoy viendo Algunos bagres Cabeza de toro Y les digo Se ve obviamente Que es un bagre Cabeza de toro Tan solo por el tamaño Que bueno A esta distancia Podría llegarse a confundir Con un pequeño Este Lucio cadena Les voy a reiterar Si ponen el cebo correcto No es necesario Que muevan el sedal En lo absoluto El pez tiene que caer solo Venga Vamos a ver Si tuvimos suerte chicos Venga Tu que eres campeón Y otro Bagre Cabeza de toro Ya solamente Nos haría falta uno Así que venga Vamos a tratarlo De capturar Ahorita mismo Y bueno Mientras estamos aquí chicos Les quiero decir Que yo estoy jugando En la plataforma De playstation Y dentro de ella Creé lo que viene a ser Una comunidad Mi ID es Naraku Guión bajo 13 Y venga Me mandan una solicitud Y si gustan Podrían jugar conmigo De igual forma Si no quieren jugar conmigo Y solamente se quieren unir A la comunidad Se van a la sección De comunidades De playstation Y escriben Naraku 13 Red Dead Online Verían el logo del canal Y nos mandan una solicitud Y en breve Los estaríamos aceptando Creanme que van a conocer Bastante gente Que no es tóxica Chicos Que les gusta el juego Y bueno Que están grineando Todos los niveles Ya sea del rol De licorista Casa recompensas Lo que ustedes Vayan a jugar Creanme que hay bastante gente Incluso ayudando a hacer Entregas Que es lo que he visto Que hacen más Así que vengan Por aquellos que estén jugando En otra plataforma Como viene a ser Playstation O Xbox O PC Sea cualquier la plataforma Hice un canal de Discord Este canal de Discord Va a estar En la descripción Chicos Obviamente Es el canal de Discord Principal Y obviamente Cada uno Tiene su categoría Ya sean los de PC Playstation O Xbox Vean No me está saliendo Ningún bagre Estos son Lucios O Pez Roca Como quieran llamarlo Ok Pues Uy Ya nos salieron Algunos Uy No creo que es Lucio Vean Vamos a hacer el ejemplo Chicos Eso de allá Creo que es un Lucio Cadena Están muy delgaditos Están muy delgaditos Para hacer un Este Un bagre Vean Que les dije Que estaban muy delgaditos Obviamente Se ve Tal vez No lo alcancen A apreciar Ustedes Pero se ve Que son muy delgaditos Este es el que Nos puede llegar A salir Que se parece Bastante Al bagre Así que Hay que tener Un poco de cuidado Yo ya voy a hacer El desafío Con calma Para no enrollarme Tanto aquí Platicando Así que Nos vemos Con los venados Y bueno No vamos a dejarlo Así Solamente me hace falta Un pequeño bagre Y bueno Había bastante Ahí había como 3 A ver si alguno De estos 3 Quiso caer Y ven para acá Hermoso bagre Cabezas de toro Así que venga Por cierto Este pez Nos da carne De pescado Arenoso Por aquellos Que les llegue A interesar Así que venga Desafío completado Me tendría que dar El 0.50 Y los 200 De experiencia Ahora si Nos vemos Con los venados Chicos Y bueno Un compi Ya terminó La carrera Se supone Que esta sería La tercera Y por ende Aunque no hayamos Ganado ninguna De las carreras Pero hemos participado En todas ellas Nos tendría que dar El desafío Así que no se preocupen Normalmente no te la de golpe Ejemplo Yo quedé En segundo lugar Sin hacer Absolutamente nada Perfecto No entiendo El porqué Así que venga Después de unos cuantos segundos Te tendría que dar La notificación De desafío Completado Y los 0.50 Y los 200 Y los 200 De experiencia Un desafío Muy sencillo Así que venga Ahora si Nos vemos Con los ciervos Que por cierto Son físicamente Imposibles De poderlos encontrar En modo libre Así que en este caso Yo lo que haría Me voy A progreso Me voy A misiones De trama Estas de licorista Porque son mis favoritas Y me voy Justamente en estas Donde yo voy a hacer El desafío Así que nos vemos En breves Venga Eso de animales Pisoteados Es súper sencillo Vean Ahí está Nuestro amigo Porqui Ay perdón El punto es Que lo atropella Es lo suficiente Como para matarlo Ejemplo Maté al puerquito Y nos dio uno Lo podríamos hacer En granjas O si no Dentro del modo libre Obviamente Con cualquier clase De animal Ya sean aves Sean conejos Yo les recomiendo Con los pavos Ya que estos No pueden correr En lo absoluto Y son súper fáciles De atropellar Ok Aquí tenemos un lobito ¿O qué era? Era un coyote Venga Vamos a ver Si encontramos animales Que se vean Ahorita estamos Dentro de una misión Narrativa La del rol del licorista No tiene paredes invisibles Ejemplo Hace poco pusieron Un parche Con el cual No podemos alejarnos De cierta zona Dentro de las misiones Narrativas Pues dentro de la misión De queroseno Alquitrán y Codicia Y dentro de la Primera misión Del rol del licorista Pues no existen paredes Eso quiere decir Que nos podemos mover A donde nosotros queramos Y se supone Que podríamos encontrar Todos los animales Así que venga Lo que se me está haciendo raro Es que no estoy encontrando Tampoco Berrend 2 A ver Dónde están Mis queridos animalitos Animalitos del bosque Ya estoy viendo Ya estoy viendo Todos los gansos De mi vida Uy vean Vean Ahí está la mamá De Bambi Lo siento mamá De Bambi Vean También lo podemos hacer De esta forma Se darán cuenta Que el ciervo Me salió con un marcador rojo En breves va a caer Eso en dado caso Que no encuentren animales pequeños Como vienen a ser los pavos El animal va a caer Porque es un disparo de muerte Siempre que el marcador Se ponga en rojo El animal va a caer Y está en color blanco Lo único que tenemos que hacer Ya cuando está la huellita Es simplemente pasar encima de él Hasta que lo aniquilemos Nos va a dar una bonificación Písalo Písalo Ya vieron Baja por 10 Y este también nos contaría Para el desafío Por ejemplo Yo llevaba solamente uno Se supone que ahora Tendría que llevar Dos animales pisoteados Y lo estamos haciendo De manera correcta Ahora bien Se dan cuenta Que estos son ciervos Y nos están pidiendo Carne de venado maduro Pues este animal También nos va a proporcionar La carne de venado maduro Sin dado caso A mí no me la proporciona Es porque yo posiblemente Voy lleno de esta carne Si no de todos Me voy a llevar un ciervo Para una fogata Que tenemos aquí en Valentine Me da la piel Y solamente me dio la piel No se preocupen Voy a hacer un pequeño corte Y nos vemos en la fogata Venga chicos Ya conseguimos Todo lo correspondiente A los desafíos diarios Del día de hoy Así que venga Ya despellejeé Este pequeño ciervo Y les digo No importa si es Hembra o macho Ya en este caso Porque ambos Nos dicen ciervo Solamente nos dice Macho o hembra Nos proporcionan La carne de venado maduro Así que venga Ya que tienen la carne En susurro Solamente sería cuestión De ir a cualquier fogata Y sazonarlo Ejemplo nos da En el menú de creación Entramos a este pequeño menú Y tendríamos que tener La carne de venado maduro Se dan cuenta Por qué no me he dado la carne Porque tengo 40 de 40 Así que venga Si nosotros quisiéramos Sazonar esta carne Tendríamos que darle Con la croceta Hacia la izquierda O la derecha Para poderla sazonar Y ya la sazonaríamos Con tomillo, oregano, menta Así que venga Yo no lo voy a hacer Porque ya lo hice Y bueno ¿Dónde podríamos Encontrar ciervos? La verdad que si estamos Dentro de la misión narrativa Del rol del licorista Pues vamos a poder Encontrar ciervos En toda esta zona Les digo que la zona De New Hover Parte media Entre Valentine Y Emerald Ranch Es muy buena Para poder encontrar ciervos Si no encuentran ciervos Lo pueden hacer Con berrendos O carnero mufón Ya que ellos también Nos proporcionan Esta casa de carne Ahora bien ¿Dónde no podríamos Encontrar ciervos? La verdad que creo que Ciervos no podemos encontrar En la zona de New Austin Así que no habría Ninguna clase de complicación Porque podemos encontrar Berrendos O carnero mufón Y con ello Ya tendríamos Todos los desafíos Diarios del día de hoy Chicos Así que bien Si se les llega a complicar Cualquiera de los desafíos Ya sea de los roles O los de coleccionista Que son los que más He visto que se les llegan A complicar Les voy a dejar La página de los coleccionales En la descripción También les voy a dejar La página de Facebook Porque también tenemos Canal de Facebook Me pueden encontrar Como naraku13 ¿Qué más me hace falta? Ya les mencioné Lo de la comunidad Ahí está disponible Por aquellos que se quieran unir Y tenemos Dos minutos Tocando música Está sencillo Decoraciones También está sencillo Distancia recorrida En un carro de reparto 4828 metros Posiblemente pase De ese Cadáveres Y pieles De depredadores Ok Este desafío Para quien sea Está complicado Es del comerciante Chicos Le tenemos que llevar A Crips Depredadores letales Lo podemos hacer Con pumas Y con panteras Ya que en estos No importa Que no tengamos animales En el modo libre Estos son expones Constantes Solamente pongan Panteras despellejadas Y al finalizar Naraku13 Y estarán encontrando Un video en concreto Así que vengan Distancia recorrida En un carro de reparto 15800 Paso de este desafío Mercancías vendidas Con un comprador local También paso de ello Nunca hagan ventas locales Coleccionables Hallados No los leo Porque les voy a dejar La página de los coleccionales En la descripción Objetivos derribados Con unas boleadoras Está súper sencillo Objetivos entregados A partir de un cartel De New Hosted Eso quiere decir Armadillo o tumbler Para hacer este desafío Objetivos saqueados Acuérdense que el objetivo Que podemos saquear Es directamente El que está en el cartel Los NPCs que están Resguardando al objetivo Principal Pues no tiene caso Que los saqueemos A menos que queramos Un mapa del tesoro Así que vengan Y es tan sencillito Los desafíos chicos Así que vengan Si tienen alguna duda Si quieren algún video En concreto chicos Me pueden dejar algún mensaje Y créanme que estoy Contestando a todos Me estoy tardándolo mucho En contestar un día Chicos Pero les contesto A todos Si es que me están Haciendo una pregunta Si me hacen otra clase De comentario Pues le doy Me encanta Ya saben Un corazoncito Para todos Y bueno chicos De igual forma Si les gusta Algunos de los conjuntos Que estoy llevando Solamente pongan Conjuntos Y al finalizar Narco 3 Ejemplo El día de hoy Llevo conjunto de pirata O por lo menos En mi forma de ver Hice un conjunto de pirata Así que tendrían que poner Conjunto de pirata Y al finalizar Narco 3 Así que venga chicos Hasta ahí dejo Los desafíos diarios Del día de hoy La verdad que están sencillitos Hay una vaquita Disparo de muerte Chicos Acuérdense Si queremos Disparo de muerte Va a caer en breves ¿Dónde está nuestra vaquitera? Ay pobre vaquita Así que venga Me despido Con mi querida amiga La vaca Espero les guste el video Y suerte chicos